Primero me la llevo y luego me caso pedirle no me atrevo porque es un gran caso Me miran como mono que al fin se escapó y un circo muy lejano que a su hija tardó Me miran como mono que al fin se escapó y un circo muy lejano que a su hija tardó ¿Cuál es mi trabajo que te dedico? Si soy de los de abajo o si soy un perrito ¿Cuál es mi familia? ¿Quién es donde son? ¿Están en coche nuevo o andan en camión? Primero me la llevo ¡Viva la mujer! Primero te la llevas y luego averigua me lo dijo mi tata, mi nana y mi tía No faltan un petate y un taco de sal para los chifallates de pronto vendrán ¿Cuál es mi trabajo que te dedico? Si soy de los de abajo o si soy un perrito ¿Cuál es mi familia? ¿Quién es donde son? ¿Cuál es mi familia? ¿Quién es donde son? ¿Cuál es mi trabajo que te dedico? ¿Cuál es mi camión? Primero me la llevo ¿Cuál es mi trabajo que te dedico? Si soy de los de abajo o si soy un hombre rico ¿Cuál es mi familia? ¿Quién es donde son? ¿Cuál es mi trabajo que te dedico? Primero me la llevo ¡Viva la mujer!